Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa, nos cogió la noche, para nosotros un placer estar todos los días sentados aquí en esta mesa llevándoles la mejor información, los hechos más recientes de la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia, de Colombia y algunos del mundo. Hoy pues yo sé que muchos de ustedes esperaban a mi compañera Lina Moreno, pero por cuestiones de salud pues no pudo estar presente, estaba un poco afectada de la voz, esperamos que se recupere pronto y que nos acompañe nuevamente el próximo martes en nuestra emisión central y al mediodía pues el próximo viernes. Mientras tanto, pues mis compañeros y yo, Miguel Ángel en este caso, Yasmín, Carolina, les vamos a estar contando las noticias, los hechos que han sucedido en las últimas horas en la ciudad de Medellín. Camila, Yasmín, Miguel Ángel, Julián, todos en esta mesa y pues los que no están acá también haciéndonos algunos informes especiales desde las calles. Por ahora, comenzar contándoles, Miguel Ángel, con información local. Usted nos tiene información sobre una intervención que se viene realizando en el Parque La Bailarina del barrio El Poblado de Medellín. Cuéntenos de qué se trata. Duber, muy buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes. Sí, esta mañana se empezó la intervención que durará aproximadamente este puente en el Parque La Bailarina. En ese momento se empezaron a trabajar con todo lo que es la remodelación y ajustando todas las partes de este parque que es insignia en este sector de la Comuna 14 del Poblado. Pues efectivamente estuvimos con Andrés Uribe, subsecretario de Infraestructura, que nos dio a conocer un poco de qué se trata toda esta actividad. Cada 15 días, las diferentes comunas, ya llevamos tres comunas. En el Poblado, que es la Comuna 14, arrancamos este fin de semana volcando todos nuestros esfuerzos para mejorar varios aspectos de la infraestructura de esta zona. Entre ellos están la malla vial, todo el tema de andenes, todo el tema de parques, todo el tema de zonas verdes y espacio público. Duber, de igual manera hablamos con la gerente del Poblado, ella es Sandra Giraldo, que nos dio como un balance de cuáles son las quejas más frecuentes que se generan en este sector. Mira, lo que más nos solicita la comunidad en temas de seguridad es articulación con la policía a través de los cuadrantes y eso lo trabajamos a través de mesas de trabajo en diferentes sectores, como Marianito, como Santa María de Los Ángeles. En temas de infraestructura nos piden mucho el tema de los andenes y mantenimiento de malla vial. Entonces, precisamente este tipo de actividades cubre esas pequeñas grandes obras que constantemente la comunidad nos está pidiendo poner la lupa. Miguel, esta intervención, dice ella, es una intervención integral, malla vial, parques, andenes. ¿Esta intervención ya comenzó y hasta cuándo va? ¿Cómo es la situación allí en el Poblado? Inició en el Poblado, inició el día de hoy, va por el fin de semana y se espera que se intervengan más comunas, que este es un plan de la alcaldía para adecuar tanto, como usted lo decía, malla vial, para que se adecuen los parques que se está haciendo en toda la ciudad de Medellín. Bueno, importante tener en cuenta esto porque son muchas las quejas realmente las que nos llegan a nuestro correo, a nuestras redes sociales, hablando precisamente del deterioro, de la malla vial, de muchos andenes, de muchos lugares de la ciudad, que sabemos que nos gustan, nos vamos apoderando de ellos, los parques y que como ciudadanos no nos gusta ver lugares deteriorados. Es nuestra casa, también obviamente hacer un llamado para que todos cuidemos los escenarios, que seamos responsables, que respetemos los espacios que son para los niños, otros espacios que son para adultos, pero un llamado para que entre todos estos espacios que están siendo remodelados, por favor, cuidémoslo, porque son los espacios de todos, es el dinero de todos que está siendo invertido allí y pues que remodelen un espacio y que a la vuelta de 15 o 20 días ya esté mal o que ya tenga algunos deterioros, pues no es normal, es porque nos falta en algún momento cuidado. Les va a contar, bueno, yo no, Camila nos va a contar una historia muy especial y es creo que la que más se ha movido en las últimas horas en nuestras redes sociales, especialmente en Facebook, que es de un policía que encontró a su padre perdido hace muchos años en el centro de la ciudad. Camila, bienvenida, nos cogió la noche. Hola, muchas gracias, me cogió la noche. La que fue la noche a usted y a Yadmin, pero bueno, ya están aquí sentaditas muy juiciosas. Cuéntenos, Camila. Bueno, la historia es de un patrullero que trabaja en Manizales, él dejó de ver a su padre durante 20 años y después el padre, todos vivían en Manizales. Entonces la idea era que el papá se viniera para Medellín, buscara trabajo, más oportunidades y resulta que acá lo que conoció fueron las drogas y la calle. Ay, Dios. Entonces, no volvió a Manizales, no se volvieron a ver, y la historia se dio en Girardot. Entonces resulta que el patrullero, a través de las redes sociales, pues como que le informó a la gente para que le ayudaran a encontrar al papá. Eso se logró porque una mujer de acá de Antioquia le escribió, le dijo que lo vio en la calle Girardot. Entonces él inmediatamente se vino para acá. Estuvo alrededor de seis horas buscándolo y lo encontró. Se vio con él, conversaron, ahí podemos ver el encuentro de ambos. Fue un momento muy emotivo porque pasaron 20 años, el hijo ya tiene dos hijas. Entonces, obviamente el papá, pues el abuelo no las conocía. Entonces es una situación que a través de las redes sociales ha sido muy comentada, pues porque es algo que es triste, muy difícil esa situación. Dice, pero no es feliz. Sí, porque es que yo creo que esta historia no la cuentan muchas personas que tocan o que pierden a un familiar y lo encuentran en una condición de calle y es finalmente uno poder volver a hacer esos lazos con la familia. Incluso lo que hacen las granjas en la ciudad de Medellín, este programa que hacen para los habitantes de la calle es precisamente ese acompañamiento con la familia, de pedirles a ellos, a esos familiares cercanos, si van a lograr hacer ese acompañamiento con la persona, que tienen un problema de adicción, cualquiera que sea. Y eso es lo que ha estado logrando las granjas y felicitaciones para esta familia porque la pujanza realmente de un hijo y de ir hasta otra ciudad diferente y buscarlo. Con 20 años, 20 años alejado allí de su papá, su papá quizás 20 años en la calle, pasando necesidades, por fortuna, esta historia tiene un final feliz. Incluso el señor cuentan que tuvo que pasar 15 días sin dormir. Una vez le tocó esa experiencia de 15 días sin dormir, algo que él cuenta que fue algo muy, muy, muy difícil. Ahora están como mirando los centros de rehabilitación para ayudarle al señor con la salud y la adicción a todo tipo de drogas porque siempre fueron muchos años consumiendo. Y mire, Eduber, cómo esa historia, no hay rencor, no hay resentimiento, simplemente todo se reúne en un abrazo, se reúne en lágrimas. Dice, por acá expresa también, Diosito me hizo el milagro que yo pedía, no es gratuito, nada de lo que está pasando. Expreso en una entrevista el señor don Miguel Albeiro, se llama el padre del policía. Se ven muchas historias de estas en nuestra ciudad, realmente gente que de pronto en la época de violencia más fuerte en la ciudad de Medellín tuvieron hijos, de pronto por las circunstancias los enviaron a otros lugares, a otras ciudades, a otros países y nos ha pasado bastante. Acá en esta mesa hemos tenido personas que están buscando sus familiares, es muy frecuente, pero también están los medios y por fortuna, pues a través ya de redes sociales y de muchos medios se pueden lograr estos encuentros. Queremos invitarlos para que ustedes nos hagan sus comentarios acá en redes sociales, para que ustedes escriban todo de lo que quieren saber, temas que quieran que tratemos en nuestra mesa, tenemos invitados variados de toda clase de temas. Lo que ustedes quieran saber, pues nos escriben a nuestra cuenta de Facebook y nosotros vamos a tener muy presentes esos temas, que en nuestro consejo de relación lo vamos evaluando y pues vamos teniendo los invitados. Miguel Ángel, a propósito de redes sociales, ¿qué dicen nuestras personas, nuestros televidentes que nos ven a través de Facebook? Sí, señor, con el tema del arreglo en el poblado y todas estas actividades que están haciendo en este sector, Manuel Jaramillo hace como un llamado y dice que hay que revisar los huecos también y las alcantarillas. Entonces vamos a pasar como esa inquietud para ver cómo se pueden evaluar todos estos trabajos. Bueno, en otro campo de la información quiero contarles que en las últimas horas las autoridades del Valle de Aburrá, la policía metropolitana, pues reportaron un operativo en el barrio La Milagrosa, acá en la ciudad de Medellín. En total, entre los tres operativos que se realizaron, pues fueron capturadas 18 personas, unas con estupefacientes, se les encontraron armas de fuego, se les encontró también partes de motocicletas que habían sido hurtadas por el momento, pues será el coronel Juan Carlos Rodríguez, su comandante de la policía de Medellín, quien nos entregue un pequeño balance de lo que fue este operativo en el barrio La Milagrosa en las últimas horas. En la primera operación que se realiza en el sector de La Milagrosa, es un lugar que está dedicado al expendio de estupefacientes, se logra la incautación de marihuana y observamos dentro de la misma diligencia de allanamiento que en un estuche para guitarra se encontraba contenido el fusil y la carabina. Era un estuche que utilizaban para poder transportar las armas de un lugar hacia otro. De igual manera se encontró también un silenciador para armas largas y los dos revólveres tenían cargadores rápidos o speedloaders. Todo este armamento ha sido puesto a disposición de la autoridad competente con el fin de que sea valorado entre los respectivos procesos judiciales. Pues bueno, ustedes ven ahí la creatividad de los delincuentes. En un estuche de guitarra transportaban estas armas de fuego para no ser notados ni para ser interceptados por la fuerza pública, pero nos dice la policía, debido a la inteligencia, lograron llegar a esta vivienda y lograr incautar estas armas de fuego. Más adelante les voy a contar también sobre otros operativos en el barrio Manrique y otros sectores de la ciudad de Medellín. Mientras tanto vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con más información y más invitados. ¿Usted qué está esperando para comprarse un vehículo, el que siempre se ha soñado? ¿Tiene un vehículo usado y quiere meterse en un modelito más nuevo o subirse de versión? Pues es muy fácil, porque aquí en Casa Británica usted siempre lo va a lograr, como siempre Miriam, usted trayéndonos buenas noticias. Claro que sí, en buenas noticias nosotros continuamos en Fiesta de las Flores, agosto es flores. Y tenemos nuestro gran evento, que ya es una tradición aquí en Medellín, que es autoventas. ¿Cuándo va a ser? Viernes 17, sábado 18. En esos dos días, algo muy importante, vamos a tener un horario. El viernes desde las 7 y media a 6 de la tarde. Y el sábado de 7 y media a 5 de la tarde. Nosotros tenemos una hora especial y esa hora va a ser el sábado de 11 a 12, que es la hora paisa. Entonces es rico que vengan para que disfrutemos esa hora y sepan lo que vamos a tener para todos los clientes que están buscando vehículos. Con términos de los televidentes, en este momento, ¿cuánto es más o menos el portafolio que tiene usted para ofrecer? ¿Alrededor de cuántos vehículos hay aquí para que la gente venga y elija? Nacho, vea, alrededor de vehículos tenemos más de 100 vehículos. Algo muy importante, el carro ingresa y el carro se vende. Entonces hay pilas que el día viernes, que vengan y sábado, deben de traer plata en el bolsillo, porque eso le gustó el carro, inmediatamente a separarlo. ¿Cualquier cosita para pisar? Nos ha ocurrido que el cliente dice, vengo a la media hora, y llegan a la media hora y es carro vendido. Usted no solamente me vende vehículos de segunda, me los da con garantía, me presta asesoría para asegurarlo, me lo financia, me recibe el carro de segunda multimarca, o sea, aquí el servicio es completo. Todo completo, Nacho. O sea, no se preocupe, tiene un carro para entregar como parte de pago, se lo recibimos, necesita financiación, le hacemos financiación. Carros de 55 millones o más de 55 millones el cliente está comprando, que antes era un carro de 55, no, ni me puedo arrimar. Sí, ¿por qué? Porque las financieras hacen planes que se los pueden llevar y pueden disfrutar esos carros. La garantía es súper importante, porque tenemos la garantía de un año 20.000 kilómetros a partir del modelo 2008. Sí. Algo más, digamos que es en la garantía como técnica, es la garantía de la seguridad y tranquilidad en comprar en Casa Británica. Y la garantía de tranquilidad y seguridad toda la vida. Claro. Mira, estamos con 50 años cumpliendo este... No, mire, a mí lo que no me gusta en Casa Británica es que tengo a dónde venir. Sí, o sea, yo vengo de una empresa sólida, consolidada, con respaldo. Así es. Entonces, no es el vendedor por ahí de la calle, sino es una empresa que sí responde por lo que ocurra. Es un asesor profesional donde lo va ubicando en qué carro es realmente que usted necesita. Para nosotros es muy importante el cliente, el cliente como persona. ¿Por qué? Porque en el carro están los sentimientos del cliente. Y eso hay que respetar. Volvamos a repetirle a los televidentes y las personas que nos están escuchando, ¿cuáles son estos dos días de...? Son viernes 17, de 7 y media a 6 de la tarde. Sábado 18, de 7 y media a 5 de la tarde. Y recuerden que el sábado tenemos la hora paisa. La hora paisa es de 11 a 12. Ahí lo tienen, autoventas, aquí en Casa Británica, recordemos la ubicación. Estamos diagonal al hospital General Luz Castro de Gutiérrez o después de Punto Clave. Entonces es sencillita la dirección de Casa Británica, todo palacero. Muy bien, continuamos en Nos Cogió la Noche. Y ya me queda pendiente por información. ¿Usted cree que quiere contarles? Duer, porque mire, le comento, hoy tuvo en la Casa de Nariño una invitación o la asistencia de un personaje muy importante en el exterior y es precisamente el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis. Él en estos momentos hizo una gira por toda Latinoamérica, hoy ya se devuelve para Estados Unidos. Estuvo en el encuentro con Iván Duque, que es el presidente de Colombia. Estuvo en la Casa de Nariño y hablaron de un tema fundamental y principal como es el de la defensa y ese, digamos que esa nueva relación que va a tener Estados Unidos con Colombia y todo lo que se tiene que desarrollar en torno a la evolución que tiene el Plan Colombia con el tema de las drogas. Porque para nadie es un secreto que esa es una de las cosas que mayor atención centra en ambos países y también van a incluir ahí a México, porque finalmente todo va a ser como una lucha muy articulada en contra del narcotráfico y finalmente pues una de las cosas que están viendo en esa relación de ambos países, tanto de Estados Unidos como de Colombia, es ese fortalecimiento de inseguridad porque no solamente va a ser el tema de la lucha antinarcótico, sino que también en temas muy puntuales de la seguridad en zonas del país, como lo es el Catatumbo, también van a estar haciendo digamos que una especie de estrategia y fortaleza en Mocoa y en otros departamentos, entonces hay que estar bastante pendientes de esto. Y una invitación muy especial también, lo voy a adicionar, cambiando ya de otro escenario y es acá en la ciudad de Medellín y es el cierre de la campaña de la consulta anticorrupción, se va a desarrollar ahora a las 5 y 30 de la tarde en el Parque de las Luces, va a ser como una especie de conmemoración de marcha para llamar a todas las personas y centrar como en ellas una sensibilización para que voten el 26 de agosto a la consulta anticorrupción. Muy bien, Yasmín, muchas gracias por su información y por otro lado, pues antes de presentarles nuestro invitado, quiero preguntarles a ustedes de la mesa, ustedes, por ejemplo, Camila tiene cara de ser buena bailarina y Yasmín también, Miguel Ángeles no tanto. Ay, gracias. ¿Cómo les va con la danza, con el baile? Tenemos que ir a Carolina del Príncipe a ver cómo nos va. Ah, bueno, usted vio dónde era. Porque a esta hora nos acompaña el secretario de Educación y Cultura del municipio de Carolina del Príncipe, Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, bienvenido a esta mesa de Nos Cogió la Noche. Muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la gente que nos sigue a esta hora en el canal Cosmovisión y bueno, con una invitación para este fin de semana, Puente Festivo, a dos horitas de la ciudad de Medellín para que disfruten de lo mejor de la danza, como ustedes lo acaban de decir. Miguel Ángel, ¿cuál es la programación de este festival? Bueno, tenemos una programación del Festival Nacional de Danza y este año una muestra internacional con tres países invitados que son México, Panamá y Costa Rica. Ellos van a llegar a Carolina del Príncipe, hoy inicia el festival con un desfile a las 7 y 30 de la noche y una presentación en el Parque Principal. Mañana estaremos en una presentación de gala a las 7 de la noche en el Coliseo y en las horas de la mañana tendremos unos talleres para toda la comunidad. El domingo estaremos en una presentación en las horas de la mañana a las 10 de la mañana en el parque y a las 7 será la clausura en el Parque Principal. Todos son eventos gratuitos patrocinados por la Administración Municipal de Carolina del Príncipe en cabeza de la alcaldesa Ana Isabela Bendaño Duque y este año tenemos un patrocinador muy importante que es el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia quien ha aportado. Este es un evento único en Antioquia, único en el departamento que reúne cinco exponentes nacionales y tres exponentes internacionales en un solo lugar y es en Carolina del Príncipe. Miguel, usted habla de que el sábado habrá un taller pedagógico para las personas, ¿de qué se trata ese taller? ¿Cómo tienen que ir quienes quieran participar? ¿Se tienen que inscribir previamente? ¿Cómo es esto? Bueno, este taller para toda la comunidad es muy sencillo. Todos los que quieran participar del taller, solamente ir con ropa cómoda. Si usted, por ejemplo, quiere aprender a bailar joropo, allá le van a enseñar a bailar joropo. ¿Quiere aprender a bailar el sanjuanero huilense? Allá le van a enseñar. ¿Quiere aprender los ritmos del Caribe? Le van a enseñar. O, por el contrario, quiere aprender los ritmos antioqueños, la guabina y todos estos ritmos que tenemos acá en nuestro departamento, pues lo puede hacer en este taller gratuito para toda la comunidad. Qué bueno que se den la pasadita en Carolina y aprendan a bailar joropo y salgan ustedes. ¿Y alguien que me gustaría bailar joropo? A zapatear, a zapatear, claro que sí, voy a ir al taller, me gustaría. Y finalmente yo le pregunto, ¿cómo es esa relación? Porque es que son danzas tradicionales. ¿Cómo es esa relación entre los mayores y las nuevas generaciones? ¿Si les gusta el baile y la danza folclórica o no? Bueno, de hecho, nosotros en Carolina del Príncipe tenemos tres grupos de semilleros. Es el semillero A, que son los niños pequeños hasta los nueve años, el semillero B y luego tenemos un prejuvenil. Estos niños están, son aproximadamente 80 niños que están participando de esto y los que participan en el festival también, hay unos de ellos jóvenes y niños. Entonces esto se transmite de generación en generación y es muy importante porque la gente dirá, estos niños lo que quieren bailar es danza urbana. No, están bailando danza tradicional y eso es lo que queremos hacer con estos festivales, con estos eventos en Carolina del Príncipe y en Antioquia, rescatar esos ritmos folclóricos que están ahí, que hacen parte de la cultura colombiana y que se reúnen todos en un fin de semana. Entonces, bueno, qué interesante que la gente que está viendo nos cogió la noche se vaya ahorita para Carolina del Príncipe, vea, está a dos horas por... Muy cerca, realmente. Sí, dos horitas se demora para ir, si salen a las seis de la tarde están a las ocho allá, les queda perfecto para la primera presentación. O mañana también pueden estar en todas las presentaciones, llegan a los talleres y el domingo a disfrutar de la clausura, que son eventos gratuitos, como les digo, abiertos a toda la comunidad y único en el departamento. Bueno, y aparte, perdón, Duber, aparte de este evento que ustedes están programando, me imagino con mucha antelación, durante todo el año, ¿qué se ve en cuanto a danza? Bueno, nosotros tenemos unos eventos desde la Secretaría de Educación y Cultura que se llaman Viernes Cultural. Los viernes cada 15 días nosotros programamos diferentes actividades dentro de las cuales están precisamente las presentaciones de danzas. Y además, hacemos unos encuentros con los diferentes municipios, entonces, por ejemplo, Sopetrán va a Carolina y Carolina va a Sopetrán, y ahí hacemos unos intercambios culturales con el fin de promocionar todo el tema de danza a nivel departamental. Qué bien. Miguel Ángel, yo quería preguntarle sobre las presentaciones. ¿Esto va a ser en qué escenario? ¿Es en el parque, en algún coliseo, en algún colegio? Pero háblenos un poquito sobre los escenarios de las presentaciones y quienes quieran ir de otros municipios, quienes vayan a viajar, pues llegan, preguntan por el lugar o cómo pueden hacer. Bueno, las presentaciones, como le digo, la de hoy viernes va a ser en el parque principal, con silletería, obviamente, la vamos a ubicar. Ahí ustedes llegan al parque y encuentran el escenario. Los participantes del festival, que son a nivel nacional y los internacionales, van a bailar en el atrio de la iglesia y la silletería va a estar ubicada enfrente. Y el sábado vamos a tener una presentación en el coliseo. Esta sí es la presentación que nosotros llamamos de gala. Como les digo, como es tanta la gente, entonces tenemos dispuesto el coliseo cubierto para que la gente vaya y disfrute. Y el domingo ambas presentaciones, las de las 10 de la mañana y la de la clausura, se hacen en el mismo lugar del viernes, o sea, en el parque principal con silletería para toda la gente. Aquí hay algo muy importante y es que nosotros también pensamos en los campesinos. Entonces, por eso esa presentación del domingo se hace a las 10 de la mañana pensando en la gente que baja desde las veredas para que puedan también disfrutar, porque no todo el año, no siempre se ve países como México, como Costa Rica, como Panamá, gente como de Barranquilla, de Cali, de Huila, de Norte de Santander, bailando en un solo lugar, reunidos. Secretario, una pregunta. Aparte de esta danza folclórica, ¿qué más culturalmente se puede encontrar en Carolina del Príncipe? ¿Qué más para hacer allá? Yo me voy de una presentación y para dónde más me puedo ir. Aquí nos quedaría bastante la sensación. Aquí nos quedaría todo el programa, pero yo les voy a resumir brevemente. Carolina del Príncipe es un municipio de artistas, empezando por Juan Esteban Aristizábal Juanes, que es de Carolina del Príncipe y toda su familia. Y de ahí para allá, pues tenemos muchas actividades. Tenemos el teleférico más inclinado de Latinoamérica, que está a solo 20 minuticos. Tenemos también una guianza por las cavernas. Las cavernas son unos cuerpos de roca, donde hay una superficie también de agua, donde usted ingresa en compañía de unos guías y es una experiencia maravillosa. Y a nivel cultural, nos vamos a encontrar con artistas, con grupos musicales. También tenemos la banda, que es una insignia de nuestro municipio. Y bueno, actividad para hacer todo el fin de semana, o sea, mejor dicho, usted va a ver las danzas, pero también tiene para montar a caballo, para tomarse unas buenas fotografías con todos los balcones y los sitios turísticos de interés que tenemos, el balneario de la vega. Y bueno, Carolina es un sitio turístico por interés. Tenemos una fruta especial, se llama la gulupa. Allá usted puede encontrar desde el postre de gulupa, jugo y también otras variedades de esta fruta, que es de exportación y allá vamos a encontrar. Y obviamente toda la comida típica, como es el fiambre, que se le ofrecen ahí en el balneario de la vega y la comida típica antioqueña que vamos a encontrar en todos los restaurantes del municipio. Miguel Ángel, volviendo al tema del Festival de la Danza, son varios países que vienen también a hacer muestras internacionales, México, Panamá y Costa Rica. ¿Son un grupo por cada país o cómo lo van a hacer con estas muestras internacionales? Sí, anteriormente lo que se hacía con el festival es que se traían unas parejas para exponer todo el folclor de su país, pero esta vez nos dimos a la tarea porque les cuento que Renacer Folclórico, que es el grupo de Carolina del Príncipe y está representando Antioquia, está cumpliendo 35 años. Entonces viene un grupo completo de cada país. Ayer llegaron aproximadamente 30 personas de México, de Costa Rica son entre 20 y 25 y de Panamá son 18 personas que vienen. O sea, es un grupo completo que viene a exponer todo el folclor, la danza de cada uno de los países que vienen a representar. Muy bien, vamos a una pequeña pausa, pero en un momento regresamos. No se vayan, no se vayan, que rapidito volvemos con más información, más noticias y más agenda en Carolina del Príncipe. Y hace un momento les contaba sobre un operativo que se había realizado aquí en el barrio La Milagrosa en la ciudad de Medellín. Dijimos que eran tres operativos, un total de 18 personas capturadas. En el barrio Manrique también se realizó un allanamiento que permitió la captura de otras personas. El coronel Juan Carlos Rodríguez también nos entrega detalles de lo que fue este allanamiento allí en el barrio Manrique de las personas capturadas. Una segunda acción que realizamos contra el grupo delincuencial de la Marina en el sector de Manrique, efectivamente se da captura a nueve personas. Estas nueve personas se capturan en dos diligencias de allanamiento. Encontramos en uno de los inmuebles reunidas a gran cantidad de estas personas, se estaban departiendo, ellos están vinculados por delitos como concierto para delinquir. Se les dio un arma de fuego. Dentro de esta diligencia se logró a capturar alias El Gato, quien era su principal cabecilla. Decimos que esta persona es una persona que lleva más de 15 años delinquiendo. De igual manera se capturaron dos coordinadores, alias Dixon y alias Pechuga. Y también se capturaron otros integrantes. De esta estructura delincuencial se tiene establecido que lograban percibir aproximadamente 100 millones de pesos mensuales. Productos de actividades ilícitas como la extorsión, como el microtráfico, que son de las estructuras delincuenciales y el URO también. Muy bien, esta otra acción deja nueve personas capturadas. Allí ustedes veían las imágenes de cómo llegó la fuerza pública a esta residencia donde se encontraban estos nueve hombres reunidos. ¿Qué estaban planeando? No lo sabemos, pero esto se los contaré en los próximos días cuando avancen las investigaciones. Camila, usted me tiene noticias también sobre el bus de esta tragedia allí en el Ecuador. ¿Qué se sabe sobre este episodio? Bueno, inicialmente nos dimos cuenta de que hubo un choque, que había muchísimas fallas técnicas, mecánicas, papeles no al día. Bueno, ahora resulta que han encontrado dentro de ese bus 80 kilos de cocaína, además de una buena cantidad de marihuana. Dicen que las personas fueron utilizadas como mulas y que ellos no sabían que estaba este carro cargado con esa cantidad de alucinógenos, de droga. Bueno, después otras versiones dicen que había solamente tres personas que sí estaban enteradas y uno de ellos ya está pasando como información de dónde metieron la droga. Dijeron que el carro se había varado por unos días y no era que se hubiera varado, sino que ese fue como el momento preciso para comenzar a llenarlo. Esta situación no es nueva. Ya lo habían hecho dos veces antes, utilizan los carros de turismo, invitan a las personas de gratis y de gratis es muy sospechoso, eso no creo que lo hagan de bonito. Entonces todas esas personas iban de forma gratuita para Ecuador en un viaje turístico, lo hacen nacional e internacional y mentiras que son usados como mulas para el transporte de todos estos estupefacientes. Bueno, también se indicó que una comisión de expertos colombianos también están viajando hacia el hermano país, hacia el Ecuador, para tratar de indagar más, de establecer nuevos hallazgos allí en este hecho tan lamentable que enluta también el país. Miguel Ángel, ¿usted qué nos quiere contar? Bueno, pues una buena noticia es en Caldas, de donde es nuestra compañera Yasmín. Es una, el avistamiento de una águila joven que se encontró de raza crestada, águila crestada de 70, 80 centímetros. Es una, lo bueno es que es una águila juvenil y esto puede ser que tenga también la familia, que tengan a su papá y a su mamá, los tenga también en esa zona. Son cinco especies nuevas las que en este momento se han encontrado, esto fue exactamente en el Dalto de San Miguel y hablamos con Sergio Orozco, el secretario de Medio Ambiente, que nos amplía un poco más esta noticia. Sí, esa es una buena, muy buena noticia que les tenemos y es que en la reserva de San Miguel, que es propiedad del municipio, que es en el municipio de Caldas, donde nace el río Medellín, avistamos un águila, se llama el águila crestada, es un águila hermosa, es un águila que crece entre los 70 y los 80 centímetros, es un águila muy grande y el avistamiento que vimos es de un juvenil, o sea que lo que nos dan indicios es que puede haber la familia completa en la zona, es la primera vez que se registra en el Alto San Miguel. Miguel Ángel, ¿y se sabe esta águila o esta especie exactamente de qué territorio es? Porque si causó este revuelo no es muy frecuente verlas por acá. No, es un águila que está en vía de extinción, es una especie que está en vía de extinción, no se había visto en el departamento, pero es un águila que viene de los Andes, pero en este momento es gracias a toda la recuperación que se hace de esta zona silvestre, en esta zona de Alto San Miguel, entonces ellos están regresando al departamento de Antioquia y esto puede generar pues que haya una, que se reproduzcan y se pueda salvar toda la especie de esta águila crestada. Y es que incluso Duber en el Alto de San Miguel están haciendo un trabajo muy bonito porque están haciendo digamos que una especie de inventario tanto en fauna como en flora y finalmente están empezando como a hacer esa recuperación como lo manifestaba Miguel de ese bosque entre comillas espeso que está a cierta altura del Alto de San Miguel y que finalmente también lo han estado haciendo muy desde la academia, no solamente con la recuperación desde las diferentes áreas o del área metropolitana porque también tiene incidencia en el Alto de San Miguel como lo es el municipio de Medellín por pertenecer también a lo del área metropolitana y el municipio de Caldas, sino que lo hacen también con las instituciones educativas y en este caso el SENA ha sido uno de los precursores para tomar digamos que muy juiciosamente las listas de esos animales que están en vía de extinción y que se pueden recuperar en esta zona. Pues muy bien, nos alegra este tipo de noticias también, no todo tiene que ser negativo, buenas noticias allí en el municipio de Caldas y debido a la recuperación precisamente allí en fauna y en flora pues se logra tener esta especie. Contarles también, hace un momento les mostrábamos estos dos golpes en la milagrosa Irmán Rique que las autoridades habían propinado a las bandas delincuenciales de esta zona también se realizó otro operativo, un allanamiento en zona más céntrica en la ciudad donde se logró capturar varias personas por el tráfico de motopartes. Esto fue lo que nos indicó el coronel Juan Carlos Rodríguez. Estaban dedicadas básicamente al hurto de motocicletas en la ciudad de Medellín y en la área metropolitana. Tenemos que en la ciudad de Medellín están afectando principalmente los sectores del centro de la ciudad, Candelaria, el sector de Laureles, el sector de Belén, bajo la... Bueno, estas son las imágenes de las personas capturadas y obviamente los hallazgos que logró la fuerza pública al interior de estas viviendas. Unos operativos fuertes donde ustedes pueden ver imágenes también como llega la fuerza pública con estas barras y pues tienen que derribar las puertas para poder entrar porque en un primer momento no, no, no hablen. Yasmín, ¿usted qué me va a contar? Bueno, Duber, casi le digo Nacho. Duber, le comento que hay una situación a nivel nacional que se está presentando con los planes de alimentación escolar y no se escapa absolutamente nadie. En estos momentos digamos que tenemos un reporte de una situación que se vive en uno de los municipios de Luila, en Telo precisamente, y es porque hay una afectación directa a 310 estudiantes de una zona rural por mal procedimiento o mal, digamos que mantenimiento de la zona donde tienen almacenados los alimentos para ese programa de plan de educación escolar. Ahí la situación es muy grave, Duber, porque es que encontraron 29 kilos de pollo en mal estado, encontraron también otros alimentos ya vencidos y que precisamente se los estaban dando con total naturaleza a los niños que tienen en esta institución educativa en la zona rural. La institución educativa se llama San Andrés, en el municipio de Telo. En estos momentos digamos que las autoridades están haciendo ese proceso de investigación para ver las responsabilidades que tienen, no solamente desde la Secretaría de Educación de este municipio, sino también incluso del alcalde. Entiéndase que a nivel nacional se giran unos recursos específicos para estos planes de alimentación escolar y que se deben de cumplir porque en muchas ocasiones es el único alimento que reciben estos niños. Finalmente en esos momentos se están presionando para que sea una multa económica y aparte de eso también se puede entrar a tener digamos que un proceso ya sea judicial o disciplinario. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información. Estamos en Casa Británica Palacé, nos complace mucho que estén acompañándolos el día de hoy. Quisiéramos mostrarles la gran gama de vehículos que nosotros tenemos marca Renault, que va desde Logan, Sandero, Stepway y los nuevos lanzamientos que tenemos desde el año pasado, que son la Captur, la Alaskan y la Coleos. Contamos con un grupo de ejecutivos comerciales muy profesionales, los cuales los acompañarán en la decisión de la compra de su vehículo. Ellos tienen un muy buen conocimiento y le ayudarán a determinar cuál es el mejor vehículo que se va a acomodar a las necesidades que ustedes tienen. Bueno, les contamos que tenemos un gran número de financieras aliadas pues a Casa Británica, donde podemos nosotros asesorarlos para el crédito de sus vehículos. Tenemos financieras y financiaciones que van desde tasas del 0%, tenemos financieras que nos dan tasas mínimas y nos regalan el seguro todo riesgo del vehículo. Y adicionalmente a eso también tenemos un plan muy especial con la financiera de Renault, que es un plan 8x0. Es un plan donde ustedes van a adquirir su vehículo con una cuota inicial del 50% y el otro 50% se comienza a pagar dentro de ocho meses. Ese otro 50% pues no tiene intereses y yo comienzo a pagarlo a partir del octavo mes. Contamos con un servicio de postventa especializado. Tenemos uno de los talleres más grandes de la ciudad, donde usted puede venir a traer su vehículo a las revisiones y a las reparaciones que usted determina que necesita su vehículo. Son profesionales altamente calificados que van a realizar el mejor trabajo para su carro. Bueno, estamos ubicados en Palacé, dos cuadras después de Punto Clave, diagonal al Hospital General de Medellín. Los esperamos pues que nos acompañen. Nuestro teléfono conmutador es el 322-7000. Nos llaman y un grupo de asesores los va a atender. Igualmente pueden consultar nuestra variedad de vehículos en nuestra página www.casabritannica.com.com Muy bien, continuamos en Nos Cogió la Noche con más información. Camila, usted me tiene un dato bien curioso, pero no es aquí en Colombia, es en París, ¿de qué se trata? En París se les ocurrió la grandiosa idea de instalar orinales ecológicos en la vía pública, enfrente incluso del río Sena, que es un lugar turístico al que muchas personas quieren asistir cuando van a París. Pues resulta que están súper indignados porque consideramos que, consideramos, me incluí, me puse en evidencia que las personas, hombre o mujer, tiene que aguantarse hasta la casita si tiene algún tipo de necesidad y no hay derecho de que estén en la calle como tan expuestos. Aparte de que eso es muy, ay no, no, muy raro. En París no es en el único lugar donde han instalado esto, también lo han hecho en Ámsterdam, Australia, en Bélgica, pero acá como que fue muy fuerte el comentario negativo. Lo que pasa es que no tiene como unas barreras a los lados por lo menos que tapea. Que curan, ajá. Yo no estoy en desacuerdo con ella, me parece muy buena idea porque eso evita que muchos desadaptados, desadaptados, de pronto, o muchos necesitados, como se quiera ver, vaya a una pared, una esquinita, un rinconcito, un poste, que eso sí genera malos olores, puede generar enfermedades y de pronto esa puede ser una buena solución, eso sí, bien cubierto a los lados, porque ahí vemos en las imágenes que no están como muy cubiertos. Sí, es que incluso la idea de lo que decías de los olores y eso, tienen paja encima y la idea pues es que no surja olor ni nada, pero para mí, yo no estoy de acuerdo con Uber. La medida me parece que está bien, lo que toca es como armarla un poquito más, pienso yo, no sé. Sí, sí, de pronto el diseño de los originales no es el mejor, porque realmente se ve uno muy expuesto, el diseño no es el mejor, eso para los hombres, pero las mujeres qué, cómo hacer ahí. Las mujeres están súper enojadas, porque esto tiene que ver con discriminación, entonces si los hombres tienen la necesidad, van y las mujeres qué. Las mujeres aguantan un poquito más. No, es que hay la situación y lo que me parece como un poco más, más particular, es que por lo general nosotros tendemos a pensar que cuando estos países toman alguna medida o hacen algún proyecto, lo hacen muy fundamentado, entonces yo sí quisiera de pronto saber bajo qué argumento o cuál fue la motivación principal. La idea fue precisamente lo que dice Duber, mitigar, puedes hacer que las personas no estén en la calle, porque es súper frecuente que los hombres en cualquier rinconcito lo hagan, entonces la idea es olores, enfermedades, es todo lo que puede transferir este tipo de desecho orgánico. Desechos humanos. Secretario, ¿le gusta a usted esa idea para su municipio? Tendríamos que pensarla muy bien, pero claro que Carolina es un municipio muy bonito, muy limpio, no habría la necesidad por ahora. Bueno, secretario, aprovechemos y nuevamente hagamos esa invitación a todas las personas que nos ven, no solamente acá en Medellín, en Antioquia, sino que en Colombia y en el exterior a través de nuestra tele para que vengan a Carolina del Príncipe y disfruten de este festival. Bueno, esta es una invitación que le hacemos de parte de nuestra alcaldesa Ana Isabel Avendaño, de la Administración Municipal de Carolina del Príncipe, para que a partir de hoy viernes y hasta el domingo disfrutemos de un derroche de danza, de cultura, de tradición en el Jardín Colonial de América, que es Carolina del Príncipe. Es el Festival Nacional de Danzas con muestra internacional, donde tendremos tres países invitados, como son México, Panamá, Costa Rica, y obviamente para celebrar los 35 años de Renacer Folclórico, con una programación gratuita, abierta a toda la comunidad, y para que también, como ustedes lo mencionaron ahorita, no solo disfruten de esta programación de danza, sino que también conozcan Carolina del Príncipe, disfruten de este municipio, conozcan todos los atractivos turísticos que les podemos ofrecer, la gastronomía, y bueno, somos un municipio de gente muy amable, muy cerca de Medellín, usted en carro particular. ¿La carretera cómo está? Muy buena. Yo acabé de llegar, sí, el taquito fue aquí llegando a Medellín. En Medellín, pero es que esto acá es normal ya. Pero la vía está muy buena, está haciendo muy buen clima, y usted en un carro particular se puede estar yendo en una hora 45 minutos a Carolina, y si no, pues lo puede hacer en transporte público, que también es muy bueno. Entonces, invitación para que vayan a nuestro municipio, a Carolina del Príncipe, ustedes también los invito, de una vez empaquen maleticas, yo los espero para que disfrutemos. Maletas y vestuario para poder aprender. Sí, claro, porque acuérdense que usted va a aprender a bailar joropo, es que es cierto. Claro, sí, a zapatear. Allá nos vamos a encontrar para que movamos los pies. Y bueno, bienvenidos todos al Jardín Colonial de América, Carolina del Príncipe los espera este fin de semana, y bueno, ya estaremos por aquí también comentando los próximos eventos, porque ya viene el Festival Internacional de los Balcones. Bueno, muy bien, secretario, muchísimas gracias por acompañarnos en Nos Cogía la Noche, por esta invitación, mostrando la cultura, lo bello de nuestro país, de nuestro departamento. A ustedes les agradecemos su compañía, y recuerden que los esperamos muy puntuales, a las 5 de la tarde, en nuestra emisión central de Nos Cogía la Noche. Usted también nos puede ver a través de nuestra cuenta de Facebook Live, también participar de todo lo que estamos conversando en esta mesa de trabajo. Que tengan una muy feliz tarde y un feliz fin de semana.